¿Dónde está? ¿Dónde querían? ¿Quién es el amor? ¿Habéis encerrado tanto a ti? ¡Viva! Si es bien o si mal, ¿qué te puede invocar? Si hay un nuestro paso, me lo quise con el corazón Y yo volveré, ya no volveré contigo ¡Salo! Viviéndote, no más también, es así que hay más de ti ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo amará una mujer? ¿Qué vas a aprender? Si tú no entiendes nada, 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 nada ¿Y qué? Fue difícil entender que ese amor me quería ¡Viva! 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 No se puede hipotar, ya no fue, no pasó, me rompiste el corazón y no volveré, ya no volveré contigo, ya no. Diviértete, jurátete, eso sirve más bien, tienes tanto que aprender, con la mano a mujer, le vas a aprender, si tú no entiendes nada. Diviértete, juráticamente pensando en que irá, que irá mejor haberme entregado tanto a ti. Diviértete, juráticamente pensando en que irá mejor haberme entregado tanto a ti. Diviértete, juráticamente pensando en que irá mejor haberme entregado tanto a ti. Diviértete, jurá, jurá, jurá. Diviértete, jurá. Diviértete, jurá, jurá. Diviértete, jurá, jurá. Div régulá. Diviłapá. ¡Suscríbete al canal!